señoras y señores gracias por continuar con nosotros aquí en matinal hoy cuatro de mayo dos mil veintiuno tenemos con nosotros que importante que interesante a danilo del rosario director del instituto agrario dominicano y a de que si en alguna gente a veces que dos montañas buenos días señor del rosario buenos días buenos días un gran placer estar aquí don danilo cuál es la situación del instituto agrario dominicano y los proyectos vamos a empezar por su nacimiento en el 62 la iglesia católica tuvo un gran papel para que naciera esta institución y nació como un órgano pacificador pacificador porque las pasiones se alteraron a las heridas de trujillo y la demanda por la tierra se hizo presente en todo el país era un clamor nacional yo tenía 14 años yo viví eso y el que decía bajo trujillo le daban un pedazo de tierra eso es para ponerlo graficado a los dominicanos no surgió una institución con una planificación sino producto de una demanda social muy muy tremenda esas tierras se empezaron a repartir en el gobierno de don feyo bonelli consejo de estado continuó y luego se repite en la revolución de abril la revolución de abril muchos grupos de izquierda se radicalizaron por la demanda por la tierra de nuevo en el 64 también se distribuyó muchas cuatro se distribuyó mucha tierra también en el gobierno de los 63 se hicieron incluso los primeros los proyectos de vivienda en torno a los proyectos de reforma agraria fueron los más planificados creo que se han hecho se hicieron en el gobierno de los ambos otros otros han sido muy buenos entonces en el 66 balaguer hizo una jugada partida doble repartió tierra de las que sobró de las de trujillo empezó un proceso de privatización o de declaración de utilidad pública de tierra golpeó a los terratenientes complació la izquierda y repartió tierra hizo una jugada doble maestra pacificó otra vez el día de eso en la institución que contribuye a la pacificación pero además balaguer creó lo de la cuota parte la cuota parte muy buena ley que todavía tenemos terreno implicaba la inversión pública a cambio de cambio la inversión privada de permitir que la gente tuviera alguna participación de la tierra en la finca pluralizaba la tierra es un 25 por ciento de esa cuota para de esa de esa superficie corresponde de esa tierra que se mojaba era parte del estado todavía hay tierra de cuota parte pero cuál es la función ahora del día de porque se ha dividido muchas funciones que tenía la de la tierra el cea de entrega tierra también de titulación hay una titulación presidencial cuál es el papel sea no ha entregado tierra nunca sea le han cogido tierra le han cogido tierra pero han vendido la tierra del cea son grandes extensiones está cesar cedeño un buen gerente un hombre serio está en la recuperación pero la institución encargada de la repartición de la distribución de las tierras del estado que tiene metodología que tiene sistemas de organización es el instituto agrario dominicano y se está haciendo ese trabajo la institución tiene 586 asentamientos agrarios campesinos 586 en todo el territorio nacional con 123 mil familias asentadas y una carga familiar de 711 mil personas que impactan directamente un número igual o sea que directa e indirectamente estamos tocando positivamente un millón cuatrocientas mil personas 14 por ciento de la población nacional o sea que el instituto agrario es una institución sumamente importante en lo social en lo político en lo económico en lo humano eso esos proyectos esos 586 proyectos básicamente hace cuáles áreas de producción sé que son variados pero cuáles son las principales áreas de la principal es la rocera son los exitosos el día de no se ha publicitado el día de así un huevo de pato ha hecho grandes cosas es una gran institución con una plataforma técnica extraordinaria con técnicos preparadísimos conocen el país por pulgada saben dónde están las tierras hacen asistencia técnica trabajan mucho y son los no lo mejor pagados ya tenemos reajuste de sueldo para el próximo presupuesto para los empleados y técnicos hace un reajuste de sueldo a todos los empleados del día de a todos el año que viene para el presupuesto del año ya está aprobado no no un aumento había una había una una diferencia entre un director del instituto de agricultura solo en el día de o va a ser en el estado no en el estado el presidente habló el sábado en el día del trabajo en infotep sucedió una cosa interesante por primera vez los trabajadores no hacen no salen a la calle a ser protesta y no se reunieron el presidente en infotep buscando soluciones al tema del empleo y el presidente habló o se comprometió ahí con una revisión de los de los salarios ya ya en él sería parte de ya el instituto de agrarios ha recibido su revisión por parte del ministerio de administración pública para el año que viene una homologación de los salarios con todo el universo y eso es un aumento sino una homologación oscila más o menos en cuánto sería ese aumento el porcentaje no es altamente significativo todavía falta por hacer pero dentro de las posibilidades y los presupuestos del estado se ha hecho lo razonable hablábamos de los asentamientos y es una pregunta muy importante aquí este país no sabía que el instituto agrario tiene 10.5 millones de tareas de tierra distribuida en 586 asentamientos no sabía que en el sector bananero tenemos 32 por ciento de la producción de banano orgánico y convencional de exportación y de consumo nacional la gente no sabía que el instituto agrario produce el 50 por ciento de todo el arroz que consuma el país el país consume 12.5 millones de quintales de arroz al año usted pone un punto importante porque por ejemplo todo lo que es el bajo yaque desde santiago hasta la jabón que han fueron proyectos de reforma agraria se fueron convirtiendo de tierra arrocera a tierra productora de bananos y exportación eso esas esas tierras siguen en manos de los de los digamos de las familias que fueron beneficiarios y en la práctica son tierras que se han vendido a otras personas para muchas tierras se ha vendido porque muchas ocasiones con muchas direcciones no ha habido criterios de selección para la distribución de la tierra entonces eso ha entorpecido un desarrollo uniforme de todo el sector reformado pero si le puedo decir que 10.5 millones de tareas de tierra de mucha tierra y la mitad se está desarrollando la exitosa hasta la otra mitad de manera no precaria pero no tan exitosa pero es con relación a esto escúchame en gerardino usted dice que la mayoría de las rojas que consumen la población dominicana lo produce el día de la mitad la mitad pero son tierras del día de o son entregadas por el día de para eso decimos tierra del sector reformado porque son tierras que han sido entregadas ellos son los dueños hasta hace poco uno de los problemas principales que tenía el productor el campesino dominicano era que tenía tierra pero no era un tipo sujeto de crédito por la falta de título se llevaba a cabo un programa de entrega de títulos definitivos 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 se ha seguido con eso está en eso cuánto ya se han entregado cuál es la situación en el 1900 en el 2003 con la gestión de tomás hernández alberto en el gobierno del presidente hipólico mejía se inició el programa de titulación de tierra uno de los graves problemas de la reforma agraria es que entregó tierra a los agricultores pero no entregó un título definitivo no provisional esta persona no fue un elemento para ir a un banco no le sirvió de nada con esa con ese papel de instalación provisional usted puede estar aquí usted puede desarrollarse aquí usted puede construir estas casas aquí pero esa tierra son del día de eso terminó empezó a terminar en el gobierno del presidente político mejía ha continuado ahora de manera extraordinaria el programa de titulación de tierras del estado es uno de los grandes programas del gobierno del presidente luis sabinadero pero que hay gente que ha logrado pero que son procesos complejos no es rápido porque fíjese qué es lo que pasa el propio estado usted mencionaba la tierra del sea por ejemplo tomaba tierra de esa la pasaba el instituto agraria pero sin hacer los del indes y las situaciones cuando usted va a sacar un título particular de una parcela todo eso tiene un proceso complejo en el margen se han hecho se ha hecho una comisión nacional de titulación el proceso es expedito es muy rápido y nosotros tenemos para este año para el primer año de gobierno no el año calendario para 10.000 títulos de propiedad 10.000 10.000 ya vamos ya van 8.000 títulos y no y mire a qué distancia vamos de haber de la toma de posesión nosotros esperamos entregar entre 40 y 50 mil la meta es 40 el gobierno pasado dejó una comisión de titulación si ustedes han seguido con la comisión de titulación una comisión altamente positiva y creadora a instancias para el área de la jurisdicción original para el instituto agrario para el sea para la expedición de los títulos es muy rápido mire a vamos a estar estamos en una semana en entregando 1300 1400 títulos en gato mayor es rápido es sumamente rápido sin violar los procesos sin violar los procedimientos se han creado instancias para eso cada persona que tiene un título definitivo puede ir a un banco y desarrollar si ya es una carga que se quita al estado nosotros vamos a enviar en este periodo de gobierno 40.000 nuevos clientes a la banca pública y privada eso es muy importante es sumamente importante además hay fincas como palenque y como ato del yaque en santiago que se han convertido un pueblo que hacemos con esa persona le damos le damos el título de su solar donde han construido su casa es mi trabajo enormemente positivo emblemático y que lo vamos a terminar con mucho éxito mire una cosa usted menciona esa zona productora que se ha urbanizado yo fui los otro día a la vega y por alguna razón el amigo me metió por una calle para que yo saliera pero de pronto descubro que todas esas esas tierras que antes eran tierras de producción se han urbanizado todas en la bueno las ciudades cada ciudad de nosotros es testigo de zonas urbanizadas de áreas productoras cómo vamos a regular esto eso es grave porque es un tema complicado que no le estamos prestando atención yo no quiero hacer una crítica ni utilizar este medio para criticar el congreso de la nación las cámaras pero pienso que no han cumplido la misión que el país espera de darle una ley de ordenamiento territorial cada quien hace lo que quiere en el pedazo de tierra que quiere en este país lo de moca lo de constanza es penoso lo de tamboril tierras altamente productivas que están siendo urbanizadas construidas hablo de constanza porque constanza es en el caso de constanza don danilo además del problema del uso de tierra no adecuada también está que hace mucho tiempo la la barrera forestal ahí fue eliminada fue eliminada fue eliminada y eliminada la pendiente de más de 50 grados y es así ha habido ha habido una reforestación por generación espontánea más que por siembra directa pero el caso de constanza ayer lo mencionaba también en un programa en los últimos 20 años constanza y tireo que son los el municipio y el distrito más rico que tiene el país es una cosa increíble la riqueza que se genera en un pequeño espacio de tierra son tres cosechas al año que se hacen un predio en constanza pues son cultivos de ciclo corto costoso porque están combinado a una área determinada y ahí se ha perdido el 12 o el 15 por ciento de la de la superficie agrícola para construcción de casas de regulación construcción de almacenes construcción de y eso no puede seguir así sea que una buena oportunidad para que los congresistas reflexionen donde ordenen en este país porque el país es un desorden una bueno y al principio lo comentábamos por el problema este desde el río masacre que está ocurriendo en este momento una de las prácticas más comunes en la agricultura y en la reforma agraria de república dominicana ha sido la práctica de en chumbe para esa irrigación como que hemos avanzado poco en lo que lo técnico lo moderno que ya es común en muchísimos países en el mundo pero todavía tenemos ese gran desperdicio de agua hay desperdicio de agua pero en el arroz es un caso excepcional porque se produce bajo inundación y se ha recuperado mucho espacio y se ha ganado mucho en la nivelación de los terrenos la mayoría de los terrenos de los sectores arroceros están nivelados a rayos láser están totalmente planos y eso permite un mínimo de uso de agua la lámina de agua que se usa es la mínima se ha economizado agua pero la mayor parte de la pérdida de agua en los terrenos arroceros y en los terrenos se pierde por por escorrentía se pierde por e infiltración canales en mal estado canales no bien 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 diseñados bien diseñados los canales secundarios ahora se están haciendo una limpieza de canales con unas retrocavadoras anfibias van sobre el canal navegando es una obra de este gobierno y van limpiando y se ha ganado un terreno enorme el trabajo que está haciendo el indi es un trabajo extraordinario es un trabajo a los japoneses es un trabajo que no tiene nada que enviarles a la más alta tecnología esos canales muchos de ellos siguen siendo en tierra o están en la mayoría sigue siendo en tierra pero ya se ha quedado una costa la infiltración es mínima pero se lo ideal sería que fueran encarchado como canales de la línea noroeste que son terrenos más sueltos y permiten más en fin en el caso los terrenos del cibado central son terrenos pesados que no permiten tanta percolación tanta infiltración y puede darse el lujo al indi de tener canales a tierra a suelo pero el trabajo del indio y es digno de encobre en el caso del día de tiene todavía muchas tierras y hay muchos campesinos que todavía necesitan tierra para producirla se va a continuar la entrega de esas tierras para producirla cuánto tienen ustedes previsto hacer hay dos cosas que quiero destacar muy importante en este programa es que la reforma agraria no son dos palabras es un concepto es el desarrollo integral de la ruralidad dominicana hasta ahora la reforma agraria no ha recibido los servicios para un desarrollo integral falta todavía y el proyecto de gobierno que contempla el presidente luis abinader es la creación de un instrumento de desarrollo rural integral que sea capaz de llevar al campo el agua potable que hay asentamientos sin agua potable la comercialización la vía la conectividad llevar el cooperativismo llevar la innovación tecnológica para el valor agregado a los productos del campo llevarla a los agronegocios la educación donde anheló la recreación para los agricultores donde anheló todo eso es parte del desarrollo integral de entrega de tierra de entrega de tierra para los campesinos tienen sí sí ahora hay un programa de captación de tierra hay una disposición de la presidencia de la república del presidente captar toda la tierra del estado que están en manos de particulares hay que respetar el derecho a la propiedad privada y el derecho a la propiedad pública y nosotros estamos muy empeñados quiero aprovechar la ocasión para preguntarle en el caso del conflicto que tenemos ahora con el río masacre y la gente de haití que quieren hacer un canal lateral que saca agua del masacre algunas de la tierra nuestra y en la línea noroeste especialmente en la zona de la jabón se verían afectada por la irrigación bueno sí sí se verían afectada pienso que es un caso puramente diplomático que debe ser competencia del presidente de la república quien fijó ayer su posición sobre una negociación una fase de entendimiento amistoso entre las dos naciones eso es lo correcto pero lo que no es correcto que de un río que es común a las dos naciones se derive agua para una de las dos naciones sin que haya sin que exista un acuerdo bilateral de entendimiento para esa para para esa ejecución de para la ejecución de una obra de ese de ese todavía no tenemos a mano la cantidad de tierra dominicana que podría o que hace uso de esa agua aproximadamente no se puede apreciar porque pero si somos afectadas hizo si somos somos afectados más bien en cuanto a la integridad territorial es la mayor afecta que tenemos porque la mayoría de la de la gente en lo primero que seríamos afectados en términos de soberanía de soberanía también es un caso muy muy espinoso que prefiero dejárselo al presidente que maneja la zona internacional usted mencionó ahorita a to mayor ha sido un poco de pasada y me recuerda que en estos días conversábamos nosotros con alguien que vino a conversar aquí en este en este mismo escenario donde está usted y planteamos el tema de la zona este del país la zona que tal vez san san rafael del yuma del yuma es la única zona donde tenemos algún sistema de irrigación de producción que es lo que pasa en el este que no hemos podido establecer es un problema de agua es un problema de la empresa no hay presas planteadas la vocación de la tierra del este es ganadería y caña de azúcar y la caña de azúcar está concentrada en dos grandes corporaciones que es vicini y que es central romana ya todas esas tierras están niveladas al hacer tiene riego por goteo y la producción y la productividad por unidad de superficie en esa tierra es enorme aunque lo más exitoso en la producción de caña y los resultados en términos de producción de azúcar por por unidad de superficie es el consorcio azucarero del sur el de barahona de barahona que está en barahona en el ingenio barahona superan mucho cualquier el promedio de cualquier otra plantación sin embargo debo destacar que pasa en barahona que no pasa en el este bueno llueve menos la concentración de los azúcares son mayores en la caña el crecimiento es mayor el riesgo por goteo riego localizado nutrición localizada lo tiene también central romana y vicini pero las condiciones de las tierras y de la del ecosistema de la ecología de la pluviometría es diferente y es más generosa la agroclimatología en el sur para la caña de azúcar en barahona que en el este pero no hay tierra disponible en el este que no sea sólo para caña si hay tierra disponible y estamos captando tierra y hay tierras ocupadas de hecho ustedes tienen un proyecto agrícola y en la zona de san rafael del yu si lo tenemos hay muchas tierras ocupadas ahora estamos en el proceso de captación de tierra para repartición de nuevos predios a nuevos agricultores asentados tenemos problemas de ocupaciones terribles por ejemplo por aquí en monteplata es terrible la ocupación en la línea noroeste terrible la ocupación en el sur también no tanto así en el este hay más delimitación de la propiedad privada y pública en el este que en cualquier otra región del país hay un más elevado nivel de organización pero estamos trabajando para ver cuánta tierra tenemos en manos de particulares de eso no lo sabemos debemos ser claros y transparentes no lo sabemos todos los días está apareciendo más cantidad y ahora tenemos con la 14 gerencia y las 14 oficinas provinciales haciendo un inventario nacional de todas las tierras que tenemos no está llamando la gente porque estamos llamando las personas que tienen tierra del día de que pasen a por el día de a tomarse un café con nosotros al estilo al no al estilo doña mire germán porque tiene otra lo hace muy bien muy hermoso es una tremenda funcionaria una mujer le brinda un café pero lo deja detenido no es el café que nosotros queremos llamar nosotros queremos llamar a un café a la persona que tiene la tierra como una primera fase de entendimiento de decirle necesitamos que nos devuelva la tierra necesitamos que nos compre la tierra necesitamos llegar a un entendido por las tierras del instituto agrario dominicano la tierra del estado tienen que ser titulada y tienen que ser recuperada pero es que esa gente no van a devolverla si tienen que ustedes quitársela si bueno por la primera fase de una negociación es el diálogo que el presidente quiere diálogo y nosotros queremos diálogo ahora quien nos lo entregue nosotros vamos a aplicar la ley y vamos a tener la tierra de no vamos a sacar tierra altamente productiva para ponerla a vagar y entregársela a personas que no tienen criterio de producción tampoco vamos a hacer eso tampoco vamos a hacer es una tierra productiva vamos a tenerla y el tacto de hablar con ese productor de hablar con esa persona que detente esa tierra y llegar a una negociación en un entendimiento en producción llegan acuerdos llegamos pero si está estaba al día de repartimos ayer tuve monteplata en españa plata y tierra mucha tierra ocupada en españa creo que fue la dictadura de franco que se generó una decisión que no sé si usted conoce interesante en españa no se hacía oposición a que usted ocupara digamos las tierras solo que se le exigía que usted la tuviera produciendo exacto ese fuera una condición ese fue ese fue el plan badajoz ok que se hizo en cáceres en la frontera con portugal entonces aquí también otro plan que se repitió mucho éxito fue en el bajo guadalquivir en 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 el bajo guadalquivir en sevilla en sevilla yo visité esos dos interesantes en el 81 y es eran y son proyectos exitosísimos sumamente exitoso bajo ese criterio y la tierra que se reparte de la reforma grande y del estado debe ser debe estar producida debe estar en producción y tierra que nosotros detectemos que han sido entregadas y que no están produciendo la vamos a recuperar la vamos a recuperar esa en san juan de la moguana que recientemente el presidente la declaró en estado de emergencia cómo está la situación de de las tierras del día de si están en producción se están baldía ayer ayer hoy en un medio de comunicación que buena la prensa y qué buena la comunicación como iniciamos sin ustedes ayer justamente hoy una queja que el presidente realizó un consejo de gobierno de ministros en san juan que declaró en estado de emergencia y que más nunca han vuelto por ahí eso no es así el presidente un hombre responsable y este un gobierno de gente responsable todos absolutamente todos los que participamos en ese consejo de gobierno tiene una tarea a realizar en la provincia de san juan de la moguana una provincia una provincia que estaba hace 20 años entre las 10 provincias más ricas del país y en los últimos años ha caído entre las más pobres del país la tarea que le dio le dieron al día de la tarea del día de es la captación de tierra distribución de tierra establecido establecimiento de estaciones de bombeo para llevar el regadío a todas las tierras repartidas aumentar la producción y la productividad del rosario se nos acaba el tiempo pero déjame preguntarle una cosa propósito de san juan me dijo un amigo una vez que el problema de san juan era básicamente el tema de la propiedad de la tierra parece que estaba muy concentrada la propiedad de la tierra y segundo otro un ciudadano italiano que vive en san juan un día me dijo el problema aquí es que el gobierno es refiriéndose al estado ha dañado esto porque ha empleado a todo el mundo y nadie trabaja cuál es el problema de san juan el problema más grande de san juan es las importaciones indiscriminadas del principal cultivo del de la provincia que es la habichuela por eso lo controla el gobierno controla el gobierno ahora es diferente no hay importaciones indiscriminadas para san juan de la maguana se va a traer el déficit vuelven los productores a cultivar su tierra y uno de los problemas más importantes de san juan además de el daño que hacen esas importaciones que hacen esas importaciones la carencia de agua y con la nueva presa vamos a tener que un agricultor podrá hacer dos cosechas al año san juan ha caído en una cosecha de dos en una cosecha al año y volver el agua en cantidades suficientes y de calidad para la agricultura va a permitir que el valle de san juan otra vez vuelva don danilo del rosario muchísimas gracias por conversar con nosotros severino para mí un placer de encontrarnos con ustedes después de tanto tiempo y con buenas noticias con una nueva reforma agraria con una reforma agraria integral una reforma agraria que levante al hombre del campo y que podamos nosotros poner en condiciones de igual a igual los 585 asentamientos que no sea solamente exitoso el sector arrocero el sector bananero sino que el hombre que está ahí la mujer y la familia que está metida en el campo sea beneficiada tenemos un programa que se llama legado estamos haciendo un inventario de todos los profesionales que han salido del de los de los de los asentados de las familias asentadas de la reforma agraria para darle su primer empleo en el instituto agrario dominicano muchísimas gracias don danilo muy amable de su parte el conversar con nosotros señoras y señores tenemos que hacer una pausa